Ahora sí. ¿Te llega? Sí. ¿Te llega? ¿No llega? Sí, Villaruel, fuerte y claro, adelante. Vamos de nuevo, mirá, pará, rebobinamos otra vez. Estamos aquí en vestuario, ya acaba de salir el equipo, muy motivado, muy difícil bajar después de este momento. Bueno, ¿cómo se sintió el partido dentro de la cancha, Villaruel? Bueno, la verdad, muy bien, jugamos como lo habíamos planteado en el vestuario, hicimos todo lo que nos dijo el técnico, pero ya estamos pensando en el próximo partido. Bueno, excelente. ¿Cuál es el próximo partido, Bernarda Llorente? Lamentablemente mañana, porque cuando uno se tira la peleta no se da cuenta que mañana y pasado y muchos otros días te iremos ahí al aire. Ahora viene a analizar cómo estuvimos. No, eso dejémoslo para el año que viene, dale, déjame disfrutar ahora un poquito, dale. Me encanta que se peleen igual, te digo. Yo creo que tiene que tener menos canto el programa, y no sé. Queridos, me critican porque canté una vez en la radio, ¿cómo puede ser? Yo padezco lo mismo, Villaruel, buen mediodía, Claudio Alvarenque, ¿cómo le va, Bernarda? ¿Cómo andan Sofi? Padezco lo mismo porque... ¿Qué sé, Claudito? Gualtieri me canta todo el tiempo y la verdad que en los cortes es un poco pesado. Usted lo disfruta al aire, usted canta al aire. Yo canté hoy, hoy me jugué y canté un poquito en inglés y la KIA que viste que te tiene así me mató. Yo a Gualtieri la padezco en la espera, ¿eh? En todas las tandas quiero decirte, Silvina, que te escucho cantando. Te musicalizo, te musicalizo la pausa. Caram. Bernarda. Pero ¿por qué no te venís un día? Porque estamos armando en Radio del Plata un nuevo formato que se llama Bailando por Hacer el Ridículo y Cantando por Hacerlo Más. Los expulsados de la televisión y la radio, se va a llamar. Bernarda, Claudio, les voy a pedir un... Bueno, pero hay compañeros... Sí, les voy a pedir un favor, sobre todo a Bernarda, que la dama no analices a este señor que te corteja, sobre todo después de la primera salida. Es muy poco. Tuvieron una primera entrevista, déjalo a Claudito, dale unos días, nada más. No lo analices, vos ya querías analizar hoy, Bernarda, por favor. Está bien, está bien, le vamos a dar una semana por lo menos. Voy a seguir tu consejo. Está muy bien. Todo completo, les digo, de escuchar lo que vemos. Están junto a Emanuel Respighi en espectáculos, también Yami Segovia en la locución. A nuestro lado, Verónica Rosales, empezamos por las damas. ¿Vero, contenta? Contentísima, porque además se ha formado un grupo de amigos, prácticamente, y en los cortes nos reímos, y en la producción nos reímos, y al aire nos reímos, y espero que esa energía trasciende el éter. Así que contentísimos todos de esta energía que va surgiendo. Así que es feliz. Y en política de actualidad, Marcos Cittadini. Marcos, además produciendo este programa, el productor general de este nuevo ciclo en Radio del Plata, ¿cómo fue el primer día? El primer día con los nervios de siempre, siempre que arrancás una aventura radial nueva, hay nervios, pero me parece que todos vamos entendiendo. Primero, una química increíble que hemos tenido desde el principio, y segundo, que también entendemos la complementariedad de estas dos personas que nos permiten también crear alrededor de eso. En un rato, como decía Berni, vamos a estar analizando una cantidad de cuestiones, pero la verdad es que estuvo todo. No quiero decir que el productor general te va a costar un montón. Miren, Gualtieri, mirá, mirá, ¿no da para la tele esto? Absolutamente, mañana lo queremos acá. Termina el programa a las dos y cuarto, lo queremos acá. ¿Cómo acá? 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 Le tenemos que pedir permiso a la rega, le tenemos que pedir. Muy bien, muy pintón. Bueno, chicos, bienvenidos al mundo de la radio, qué más decirles, sean felices, está buenísimo. Estamos felices, la verdad que esto fuera de joda, estamos aprendiendo, tenemos las ganas, hay que salir a la cancha todos los días, y lo hacemos con mucho respeto por el medio y con mucha humildad, por eso nos rodeamos de tipos muy capos y de mucha experiencia, para que nos vayan marcando los errores, porque los vamos a tener y muchos. Así que, gracias por estar acá, escúchenos, ponemos todo todos los días para hacer un programa divertido, entretenido, que se puedan informar, y tratamos un poquito de ver detrás de lo que vemos todos los días. Así que, bueno, muchísimas gracias. ¿Y vos cómo te sentiste? ¿Bien? Muy bien, estamos además contenidos por una programación importante, con grandes comunicadores, con una radio que empieza a tener una repercusión realmente interesante, y bueno, eso a uno, uno lo ayuda para tirarse a la pileta, la verdad que estamos muy felices. Ahí va, de lunes a viernes entonces, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, en el aire de Radio del Plata. Lo lindo que tiene la radio es que todos los días da revancha para quienes la hacen y para quienes la escuchan. Así que, la invitación está hecha para todos, aquí, en la 1030. Muy bien. Y Claudio, seguí cantando porque embellece la vida. Así es. Yo te apoyo. Igual embellece cuando no canta bien. Gracias, querida, gracias. Venite cuando quieras, cruzate del estudio que estamos cerca y vení. Estamos perdidos. Ahí estaré. Estamos completamente perdidos. Cantá, cantá. Muy bien, ahí estáis. Muy bien, un beso grande para todos. Sabemos del amor que tienen por la radio los dos y de este desafío que han asumido, porque ellos dicen detrás de lo que vemos, y precisamente después de la descarga, de la primera mañana a la segunda mañana de las noticias, quieren repasar y pegar una mirada un poco más fina entre líneas. Así que, tienen un desafío realmente muy interesante, y ahí estaremos escuchando un poquito antes de arrancar 360 al día. Un abrazo grande para todos. Que la pasen bonito. Besos. Un beso. Muchas gracias. Muy bien. Qué nervios el día del debut. Y sí.